Hola, soy Gladys, soy paciente de cáncer. En el 2016 me detectaron cáncer hormonal y he estado tomando una terapia de 5 años, con pastillas nomás, gracias a Dios. Y acá estoy sana, bien. Soy Norelia, yo también soy sobreviviente del cáncer. Fui detectada con cáncer de mama, un cáncer de mama especial llamado HER2. Fui operada el 22 de abril del 2021. Hola, soy Susana, soy sobreviviente del cáncer. Me detectaron un cáncer hormonal hereditario en el 2015. Hola, soy Luz María, soy una persona sobreviviente de cáncer, cáncer de mama, que me detectaron en octubre del 2020, cáncer hormonal, este día 3. Entonces, rápidamente inicié mis 16 quimioterapias y actualmente estoy con mis pastillas de hormonoterapia y me siento muy bien. Yo cuando lo detecté ya estaba un poco grande el tumor. Se me fue difícil aceptarlo, primero que nada, porque soy deportista, a pesar de que me dio el cáncer. Me puse en manos de los médicos del hospital Daniel Alcide Carrión, que gracias a Dios, ellos hacen una buena labor aquí. Y todo salió muy bien y actualmente me siento bien. Yo cuando lo detecté ya estaba un poco grande el tumor. Y obviamente para mi edad, que era muy joven, se me fue difícil aceptarlo, primero que nada, porque soy deportista, a pesar de que me dio el cáncer. Quiero agradecer a todos mis oncólogos. Gracias por ese cariño, por esas fuerzas que me dieron el momento que yo estaba muy decaída. Hagamos nuestro chequeo, dejemos que no tengo tiempo, no busquemos pretextos. Nuestra salud es primero. Ya me dieron día alta, me fui a mi casa, pero no esperé esa acogida de mis hijos, de mi nieto, que me dijeron, ya abuela eres lo máximo, y un montón de cosas. Me pusieron la mujer maravilla, me decían de todo. Y yo eso me aliento bastante y acá estoy, estoy cuidándolo. Y sigo para adelante porque todavía hay un nietecito de cinco meses que me está él esperando que yo lo haga caminar como lo he hecho con todo lo demás. Me siento muy agradecida y también de saber que tengo muchas personas a mi alrededor que me quieren. Gracias por ver el video.